hola a todos carlos acá con un nuevo vídeo estoy acá en malibu en san juan del sur de nicaragua este por eso la bella vista jaja tengo un vídeo atrás el día de ayer donde les digo que voy a estar en un montón de vídeos en este en este lugar en esta locación porque súper súper lindo y fue donde empezó todo todo mi viaje en el dropshipping y en youtube bueno no en dropshipping en youtube y en dropshipping ya había empezado pero bueno entremos en acción básicamente lo que de lo que va a tratar este vídeo es un pequeño un pequeño tip que tengo para los que tienen y eso es específicamente o especialmente para personas que tienen una tienda con pocos productos o límites pequeños por así decir 100 productos y tres o tres mil dólares de límite verdad en productos y todo este tema bueno antes de continuar voy a explicar un poco más para dar un poquito de contexto y no la gente que es nueva o está viendo nada más este vídeo ahorita pueda conocer mejor o si está empezando en ebay bueno se puede entender básicamente cuando estamos empezando en ebay tenemos límites pequeños en nuestra tienda o sea no podemos tú no puedes llegar si tienes mil productos que quieres publicar en tu tienda no vas a poder publicarlos todos así verdad inmediatamente obviamente ebay toma sus medidas de precaución y va con cuidado en el sentido de de que no nosotros somos nuevos a la plataforma entonces ebay nos pone limitaciones en la cuenta que tenemos que ir poquito a poco construyendo saliendo adelante y resolviendo entonces bueno ahora si somos nuevos o sea si acabas de abrir una cuenta nueva nueva solamente puedes tener un límite de cinco productos o de 10 productos o de 20 productos y ya luego tienes que ir llamar a ebay aumentar tus límites y jugando con esto eso quiere decir que podemos publicar por ejemplo un producto de bueno podemos publicar un producto con 20 de cantidad por así decir si el nuestro límite fuera 20 o podemos publicar 20 productos con cantidad 1 en del producto verdad se entiende la idea ahora esto es algo muy importante que me pasó a mí y empecé a incrementar la cantidad del producto y tuve más ventas y bueno en fin lo que quiero decir es cuando tienes límites pequeños pero notas que un producto se está vendiendo bastante y especialmente si no tienes software es importante que ese producto se está vendiendo mucho mucho más que el resto es importante que ese producto siempre esté disponible en tu tienda entonces si no tenemos este software y no se hace refer automáticamente eso es una buena opción y es simplemente aumentar la cantidad de ese producto en tu tienda entonces si tienes 20 productos por ejemplo siguiendo este ejemplo y uno específicamente se está vendiendo mucho y mucho y mucho y mucho en vez de tener 20 productos este y en cantidad de uno puedes tener por ejemplo este ese producto 10 en cantidad de 10 un poco exagerado tal vez mejor cantidad 5 para dar un ejemplo con más sentido el producto con cantidad 5 y quitamos 5 productos que no tengan mucho potencial o no se hayan estado vendiendo o no sientas tanta atracción y ahora tienes 5 disponibles de ese producto entonces por ejemplo esto me pasó a mí yo tengo siempre cantidad 2 en 10 Gini porque ahora estoy usando la stealth account y tengo un límite bastante alto entonces bueno tengo cantidad 2 y vendí 2 de un producto yo que raro verdad yo nunca siempre tenía cantidad 1 en mi tienda porque era pequeña y ahora puse cantidad 2 y tuve una venta múltiple entonces bueno dije ok voy a poner cantidad 4 entonces digamos si tuve una venta múltiple del producto bueno quiere decir que tiene potencial es probable que pueda volver a suceder entonces quiero que eso siga sucediendo entonces aumentar simplemente la cantidad cantidad de un producto puede darles ustedes el chance de vender 2 en una sola venta y si el producto se está vendiendo y no tienes que estar haciendo refill por así decir se vendió y la cantidad está en 0 tienes que volver a poner en cantidad 1 al producto y que es o sea que el producto siempre está rotando en tu tienda ok y eso es específicamente si no tienes software de traqueo de precios porque entonces pues pierdes la cantidad pierdes el stock del producto la disponibilidad del producto en tu tienda hasta que regreses a tu tienda y vuelvas a ponerlo en cantidad 1 o cantidad 2 es por eso que aumentar la cantidad de producto es algo súper simple y que les puede ayudar bastante verdad para mantener esas ventas de ese producto pero bueno vamos a verlo por acá con este video este bueno vamos a ver que más puedo explicar esto es importante esto es un detalle que he visto que la gente nueva se confunde y es por ejemplo con el ejemplo de 20 productos en tu tienda publicas 20 productos vendes un producto digamos que vendiste 5 productos ok entonces vas inmediatamente a darle risk quieres volver a poner los productos en stock en tu inventario en tu tienda entonces vas y le pones ¿verdad? está en 0 la cantidad de producto en 0 entonces vas a tu tienda y le pones cantidad 1 y ebay no te lo va a permitir ¿por qué? porque ebay solo te permite por ese mes o por ese tiempo que tienes este límite en tu cuenta vender 20 productos o por ejemplo 3 mil dólares ¿verdad? uno de los dos es el que llegue primero entonces si ya vendiste 5 productos no puedes volver a poner 5 productos en tu tienda porque sería como sumarle a tu límite de 20 productos estás pasando a 25 entonces básicamente lo que tienes que hacer es si vendiste 5 productos por ejemplo y quieres volver a poner esos 5 productos en tu tienda tienes que sacar del stock o de tu inventario los productos que tienes ahí por ejemplo si tienes no sé una lámpara que no se ha vendido una silla o una mesa que no se ha vendido saca esos productos de inventario y vuelve a poner los productos que ya vendiste de nuevo en tu inventario en tu tienda porque bueno eso es alguna pregunta que has recibido y se me vino aquí que era relevante a esto entonces bueno no sé si me confundí un poco si transmitir mensaje pero espero que haya quedado claro si no vayan y denle vuelta y vuelvan a escuchar tiene sentido lo que dije y este bueno para la gente que tiene pocos límites y ocupa sacar el jugo provecho a su tienda bueno son tips que pueden ayudar eso sería todo por ahora un gusto por favor denle like comenten y suscribanse me ayudan muchísimo y bueno acá en este hermoso lugar donde comenzó todo mi viaje de youtube y bueno este un gusto saludos